La va sacando de fondo el equipo de Torque, la corre a buscar Petrik Ahí va avanzando el equipo ciudadano, sigue Petrik con la pelota, puede rematar, a tiro en medio Vamos a Valacio, parece que puede girar, giró, puede rematar arco Gol Gol Del Montevideo City Torque Abre la cuenta Torque en una jugada rara Rápido de contragolpe Palacios giró otra vez Y cuando giró, para mí habilitó a Alvarez Que llegó de pierna zurda dentro del área y no dudó Lo fusiló a Guillermo de Amores Y de esta manera El remate de pierna zurda finalmente de Costa La manda al fondo del arco Señoras y señores Costa el autor del golpe a Torque Muy temprano en el partido Trece minutos casi catorce Ahora Torque uno Peñarón cero Leonardo Escudero Leo Con la receta de hace instantes Transición rápida, velocidad y por afuera por el sector de derecho Así invadió, así atacó el conjunto de Montevideo City Torque La jugaron al medio para Tiago Palacios Que en la jugada anterior Recibió en la misma posición Apiló a tres y sacó el remate Esta vez se recibió en la cabeza del área Apiló a los zagueros carboneros Pero en vez de rematar La abrió afuera al sector izquierdo Para que llegara Santiago Costa Que ni lerdo ni perezoso Le pegó un fierrazo a la pelota Bien dirigido de abajo hacia arriba Potente, bien ubicado Para abrir el tanteador Gana Montevideo City Torque 1 a 0 sobre Peñarol Y la verdad está bien Está ganando el equipo de Torque 1 a 0 Estaca Peñarol, Valentín Rodríguez con el centro Al área Y de cabeza la tira al corner La defensa de Torque pero ya había offside Había offside Está ganando Torque ahora 1 a 0 Los dos podemos repasar de repente, ¿no? Bueno, veremos La pelota la tira en el fondo del equipo de Peñarol La va tocando Olivera Olivera tira para García Que la tira para Olivera Olivera tira la pelota para Ceba Rodríguez la tira para Arezzo Arezzo la tira para Ceba El Ceba cambia la pelota para Castenga El Cepillo El Cepillo cambia la pelota para Valentín Rodríguez Ahí va Peñarol Que pierde un a 0 La tiene el Cepillo González La picó hacia el área Viene a buscar Arezzo Marca el fondo del equipo de Torque El reboto le queda al equipo ciudadano Pelotazo largo A correr a Nicolás Siri De contra ante Olivera Ganó Siri Peligro Tiró colocar Gol Gol De Montevideo City Torque Volando el río que va Hacia tu cielo celeste Que ilumina la ciudad Gol De Torque Nicolás Siri Les dije en el relato Pelotazo largo Corrió en velocidad Siri Y aprovechó el quedo de la defensa de Peñarol Sacó rápidamente el equipo ciudadano Más que habilitado Siri En un mano a mano con Olivera Lo mató en el pique El defensa de Peñarol Y Siri Definió de pierna derecha Ante la salida del arquero de Peñarol No creo en Brujas Pero que las hay, las hay Fue hablar de las bondades de los delanteros de Torque De Palacios y de Siri Hablamos de la velocidad que tienen De la posibilidad de definir bien Y en una jugada que va Peñarol Sobre el área de Montevideo City Torque A eso no aguanta la pelota La saca rápidamente Torque Y en dos pases se la ponen rapidito arriba A Siri que corre, corre, corre Y con la ayuda de una deficiente marca de Olivera Queda mano a mano con De Amores Y se la cruza lentamente ante la salida del portero Al segundo palo Gana el City Torque 2 a 0 Tres jugadas de gol Tres llegadas para el City Dos pelotas adentro Los cambios de Darío Por ahora no dan resultado Peñarol no aparece El que aparece es City Torque Señoras y señores Gana Torque ahora 2 a 0 Frente a Peñarol Va sacando Torque ahora Palacios la tira al medio Va para Guayase De primera para Pisciquilo Malo del pase Recupera Peñarol La recupera bien García García la tira para el Ciba Rodríguez La tira al medio para Mallada Mallada tiró un pelotazo Largo buscando Arezzo Ganó Arezzo Va Sigue Matías Poder Matalarco Tiró Pegó en el palo Gol Gol De Peñarol De Peñarol Y dale dale Los Peñaroles Y dale dale El corazón Gol Gol De Peñarol Matías Arezzo Todo de él Todo de él La ganó por arriba Y lo dejó pagando a Pereira Y cuando tuvo solamente un segundo Miró hacia el arco Y le pegó de pierna zurda La pelota Besó el palo Y se fue a meter contra el otro Nada que hacer para Gurusiaga Todo para Peñarol Todo para Peñarol Señoras y señores Ahora el partido Torque dos Peñarol uno Minuto cuarenta y cuatro Ataca Peñarol Va por el sector derecho El equipo poliniegro otra vez Buscando el empate Peñarol que ahora tiene viento en la camiseta Gol de Matías Arezzo Porque el grande quiere empatar Minuto cuarenta y cuatro ¡Rudíes! ¡Gol! 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 Golas sobre Peñarol ¿Pero que digo gol? ¡Recontrago! Golazo de Peñarol Les dije que Peñarol quería empatar, que había agarrado viento en la camiseta Rodríguez se enganchó, cuando sacó el defensa le quedó subidita Y de ahí nomás le pegó de volea de pierna derecha Y la pelota al ángulo de Gurusiaga que nada pudo hacer Recontra golazo de Peñarol, se pone en partido el grande uruguayo Ahora Torque 2, Peñarol 2 Las cosas del fútbol uruguayo Leo, del gol de Areso y el gol del Seba Rodríguez Menos de un minuto, ni siquiera dio para el comentario En menos de un minuto Peñarol hizo más que prácticamente En 45, el 9 ubicado en posición de 9, donde tiene que estar Ahí se la dieron a Areso, la acomodó de cabeza, ganó y sacó un zapatazo espectacular Para poner el 1-2 y en la jugada de recarga, cuando movió Torque la recuperó Peñarol La tocaron de un lado al otro, como lo venían haciendo, aproximándose al área Pero esta vez cerrando bien la jugada, con un Seba Rodríguez espectacular Con un remate furioso desde el borde del área Para poner el partido 2-2, en un minuto Peñarol hizo lo que no había hecho en 45 El 9, donde tiene que estar, en el borde del área, para marcar el descuento Areso Goleador del campeonato uruguayo con 14 goles Y el que sabe, el que le pone magia, el que juega de galera y bastón El Seba Rodríguez del borde del área, pone el 2-2, 2-2 Esto es como estar arrancando de vuelta Señoras y señores, penal Penal a favor del equipo de Peñarol Que ahora tiene todo, absolutamente todo Para pasar a ganar, frente a Torque en el estadio Centenario Señoras y señores, tiro penal a favor del equipo Brunegro Atención, minuto 18 del segundo tiempo Me parece que le pega Areso, eh Me parece que le pega a Matías Areso Tiro penal a favor del equipo de Peñarol También está detrás de la pelota Sebastián Rodríguez Areso, allí está con los brazos hacia atrás Como diciéndole Rodríguez, déjame pegarle a mí Y le va a pegar Rodríguez Le va a pegar Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez con el tiro penal para Peñarol Están empatando, Torque y Peñarol 2-2 Partido por la sexta fecha de clausura Le va a pegar Sebastián Rodríguez a la pelota Atención, amigos y amigas de Internacional Puede ser el gol del equipo Brunegro Le va a pegar Sebastián Rodríguez a la pelota Llega el Seba A goooooool Gol 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 De Peñarol Y dale, dale Los Peñaroles Y dale, dale El corazón Gol Gol De Peñarol, Sebastián Rodríguez De pierna derecha abajo Nada que hacer para uno si haga Arquera a un lado, pelota al otro Muy bien rematado por Sebastián Rodríguez Aprovecha Peñarol de la pena capital Allí de tiro penal Peñarol ahora pasa a ganar Peñarol 3-2 Torque 2 Gol 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 Elías goles Tomá Leonardo Ardascuero 3-2 Ahora el mancha ¿De penal vale? Sí, claro que vale Categoría, clase, calidad Excelente pegada La cambió de palo Se la cruzó a Grunciaga Seba Rodríguez Potente disparo Bien colocado A media altura El que sabe, sabe El que juega de galera y bastón También tiene una excelente pegada Insisto Clase Categoría Calidad Para de penal Poner el tercer gol Seba Rodríguez El tercero de Peñarol El segundo de su cosecha Ahora gana el mancha 3-2 Señoras y señores Pasa a ganar Peñarol Peñarol 3 Torque 2 El show del fútbol Con Andrés Cuello Núñez Y un gran equipo Lo mirás como podés Lo escuchás por Internacional Está sentido Camilo Mallada Otra vez No puede más, eh Segunda vez ya, ¿no? Sí, en pocos minutos En cuestión de cuántos Siete, ocho, diez minutos Y se va a venir a Camilo sigue Y aparte Mueve el banco Darío, ¿no? Viene Speedy González Perfectamente puede entrar por Mallada En esa posición de volante Por afuera y por derecha La verdad que lo de Ángel González Ha sido muy pobre, ¿no? Una contratación, la verdad Que no pasa de los cinco puntos ¿Vos sabés que? A mí lo de Ángel González Me ha gustado a la hora de abrir la cancha De jugar a velocidad Lo que no le puedo reconocer todavía Es que esa velocidad Es que esa velocidad Que imprime a su juego Cuando llega a desbordar O cuando llega al borde del área Defina una buena jugada Por lo menos con un pase acertado, ¿no? En ese sentido está en el debe A la hora de cerrar la jugada A la hora de dar un pase de gol O a la hora de definir él Lo otro, el otro trabajo El llevar la pelota El abrir la cancha Defender velocidad Eso lo está haciendo Pero no termina de arredondear Un buen trabajo Porque, bueno Le falta la parte más importante Que es culminar la jugada De buena manera Bueno, se fue de la cancha Piz y Kilo en Torque, ¿no?